¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy os voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 7. Este desafío nos dice lo siguiente. Interactúa con una terminal en una computadora en un sitio de perforación de un equipo impostor. Así que hay tres ubicaciones y solo necesitamos una. Así que vamos con el video y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que venir a una de las zonas de excavación. Una zona donde se encuentren los taladros. Así es, como esos taladrotes. Y lo que vamos a tener que hacer es venir a una zona donde podemos encontrar las computadoras. Compadre, estás en la mera computadora. Esa es la computadora, la que tenemos que activar. ¿Me estás encerrando brother? Lo que tendremos que hacer es venir y activar la computadora. ¿Qué querías hacer, desgraciado? ¿Qué querías hacer? Esta es la computadora. Nosotros la escaneamos y con eso tendremos nuestro desafío. La ubicación que queremos utilizar en este caso es aquí. Este es el taladro. Con este tendremos nuestro desafío completado. Ahí está. Bastante fácil y sencillo cómo conseguir ese desafío. Espero les haya gustado o les haya servido. Yo sé que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.